Bienvenidos al avance del capítulo 69 de la telenovela Mujer. Bajar le pide a Nisan que no se preocupe ya que va a estar bien y se marcha. Asimismo Dorut se levanta preguntando por su mamá, pero Nisan le aclara que al rato volverá. Ember busca a Arif para que ayude a bajar ya que se siente muy mal. Él le pide que la lleve al hospital. Arif busca su auto y Ember calmadamente ayuda a bajar para que baje las escaleras. Luego le pide que no se preocupe si tiene que quedarse en el hospital ya que él la ayudará con los niños llevándolos a la escuela. Por último se despide de ella con mucho lamento. Una vez en camino Arif pregunta a Bajar cómo está ya que la ve muy pensativa. Ella le contesta que está bien y le comenta que solo estaba pensando en un poema. Al mismo tiempo Bajar le comparte el poema y él continúa relatándolo. Yulideh ve llorando a Zarp y le pregunta si pudo dormir e intenta contarle una historia cuando era pequeño, pero Zarp la detiene y le aclara que no sabe nada de su infancia ya que para él los dos son como unos extraños. Yulideh exclama que ella es su madre ya que si no fuese no lo hubiese ayudado cuando creía que estaba muerto. Bajar le pregunta a Arif desde la camilla si está incómodo de esperarla en la silla. Él le contesta que todo está bien y le dice que no se preocupe. Bajar se duerme y sueña que Zarp le pregunta por el collar que le dio a Arif. Bajar le responde que fue un regalo de un buen amigo que la ha ayudado mucho en el barrio, además que lo aprecia mucho, por lo que Zarp le pregunta cómo se llama. Ella le responde diciendo que se llama Arif. En ese momento Nisan y Doruk se les acercan. Zarp muy feliz se levanta e intenta abrazarlos, pero Doruk se aparta y corre para saludar a Arif junto con Nisan. Este mira a Bajar y se va. Ella se despierta mencionándolo. Arif al sentirse muy incómodo le comenta que se irá a caminar un rato. Por otra parte Zarp platica con Yulideh y le afirma que le dará dinero y un chofer para que salga cuando quiera. Yulideh exclama que no saldrá ya que tiene miedo por las cosas que le comentó. En ese momento la sirvienta le informa que Piril y los niños llegaron de América. Ella saluda y lo abraza diciéndole que volvió donde pertenece. Yulideh sorprende a Piril y la saluda afirmando que es la madre de Zarp. A Piril le da gusto y le dice irónicamente que le parece bien que venga de vez en cuando a visitar a Zarp. Pero Yulideh le hace saber que Zarp le pidió que viviera por un tiempo con él. Yaleh habla con Bajar y exclama que es normal que le sucedan esos dolores por lo que en poco tiempo se podrá ir. También le pide que no se esfuerce aclarándole que tendrá que dejar de trabajar. Sin embargo Bajar le pregunta si podrá trabajar después del trasplante. A lo que Ember y Arif intervienen y le hacen saber que para eso están ellos para ayudarla. Más tarde Ember va a la tienda de Majir y le pide que arregle el teléfono de Bajar para salvar algunas fotos que tenía de su esposo muerto. Aclarando que lo hace para que los niños no se sientan mal. Majir le dice que hará todo lo posible para arreglarlo, pero no le promete nada. En la noche Yulideh habla de los aretes de Piril diciéndole que son muy bonitos. Piril sabiendo que los quiere le pregunta si le pasa algo. Yulideh menciona que Bajar está enferma. Aclarándole que Zarp tarde o temprano sabrá que está viva e irá corriendo tras ella sin importarle perder el dinero que lo ha mantenido estar con ella. Piril le aclara que Zarp no depende de ella ya que él tiene su propio dinero que ha ganado en el mercado de acciones. Yulideh le sonríe y le pregunta por qué entonces no le dicen la verdad. Por otra parte Hatice llega al departamento de Bajar y muy preocupada le pregunta si está bien. Yelis y Seida se retiran ya que Hatice quiere hablar con Bajar. Piril llama a Swat y le comenta que Yulideh los puede meter en problemas si sigue en su casa advirtiéndole que tienen que actuar rápido. Hatice le da los zapatos a Bajar como se lo había prometido. Bajar le dice que no se hubiera molestado. Al mismo tiempo le comenta que Nisan vio a Zirin con los mismos zapatos en internet. Sin embargo le hace saber que en esa foto se veía muy bien con los zapatos. Hatice sin darle explicaciones se marcha. Al salir Ember y los niños ven a Hatice. Mientras Ember espera Nisan y Doru saludan a Hatice y le preguntan si ya se va. Ella le responde que sí pero les aclara que otro día volverá. Hatice le pide a los niños que entren mientras ella habla con Ember. Al estar a solas le reclama por no avisarle que Bajar pasó la noche en el hospital. Ember le responde que no quería que nadie se entregara. A lo que Hatice le aclara que ella es la mamá. Por lo tanto tiene el derecho de saber lo que le pasa a su hija. Ember exclama que la única hija que tiene es Zirin ya que nunca ha hecho nada bueno por Bajar. Luego de eso Hatice recibe una llamada de la señora Bajar diciéndole que necesita hablar de algo. Pero Hatice le aclara que ya habló con ella lo que tenía que hablar y le cuelga. Bajar le pregunta a Ember si está todo bien. Él le responde que luego le contará. En ese momento Mahir llama a Ember para informarle que pudo salvar las fotos. El muy contento le agradece y le afirma que mañana irá a buscarlo. A su vez Mahir revisa las fotos y se da cuenta que el señor al que Ember le aseguraba que estaba muerto había estado en su tienda hace poco. Al día siguiente Abbas llega al departamento buscando a Ember y le comenta que a uno de sus clientes les fascinó su trabajo. Por lo que le pide que va a necesitar 200 camisas en poco tiempo. Ember le aclara que eso es imposible ya que no podría hacerlo. A lo que Abbas le da un adelanto para que se anime. Por otra parte Hatice platica con Zirin. Mahir al ver las que pasan por su tienda sale pero no les dice nada. Ember despide a los niños en la escuela. Luego conversa con Musa. En ese momento Bahar llama a Ember y le dice que tiene una idea para las camisas que va a hacer. Ember le pide que vuelva a la casa para que hable. Al llegar al apartamento él se sorprende al ver que Bahar junto con Zayda y Yelis ya cortaron la tela que pensaba devolver. Además les aclara que es imposible de hacer tantas camisas en tan poco tiempo. A lo que Bahar le dice que ella y sus amigas lo van a ayudar. Ember al ver que la idea de Bahar es llevar las telas al trabajo de ella se pone muy nervioso ya que estarán entrando a la empresa sin permiso. Zayda exclama que no tiene nada de malo. Pero Ember no quiere entrar y le pide que se quede afuera avisando si alguien viene. Arif le menciona a Zayda que no sabe cómo cortar la tela ya que nunca lo ha hecho. Pero para su suerte Ember entra a la empresa motivándose a sí mismo de que sí puede. Luego de trabajar arduamente todos los días Abbas llega al departamento como se lo había prometido. Ember con mucho cansancio busca las camisas pero no las encuentra. Por lo que Bahar sale en ese momento y le hace saber que las camisas las dejaron en el departamento de Arif. Abbas le da su pago pero antes de irse le paga otra cantidad de dinero para que le haga 100 camisas más. La señora Bahar insiste en hablar con Hatice y le confiesa que su hija y Bahar son hermanas. Hatice después de haber comprobado la prueba exclama que no tienen nada de qué hablar ya que está segura de que Bahar no tiene otra hermana. La señora le confiesa que su hija mayor si es la verdadera hermana de Bahar. Por otro lado Mahir llama a Ember para avisarle que puede llegar a su tienda para buscar las fotos. Al mismo tiempo le pregunta si el esposo de Bahar murió. Él le confirma que sí. Más tarde Ember reparte el dinero de su pago con todos los que lo ayudaron. Seida y Yelis exclaman que no es necesario que les pague ya que ellas solo lo estaban ayudando. Ember les menciona que deberían aceptarlo ya que de ahora en adelante trabajarán juntos como buenos amigos que son. Dorut interviene preguntándole a Ember qué será él, a lo que su abuelo se ríe y le menciona que será su nuevo jefe. Luego de charlar un rato Ember se levanta y le dice a los niños que irá a buscar las fotos que tienen con su papá. Al llegar a la tienda de Mahir Ember le agradece por arreglar el teléfono. Mahir aprovecha y le cuenta que Zarp estuvo en su tienda preguntando por él y Hatice. A Ember le parece muy extraño y le pregunta si se confundió. Mahir le responde que puede preguntarle a Sirin ya que ella también lo vio. Por lo que le cuenta que Zarp vino preguntando por él, pero que al ver a Sirin le dejó de preguntar y se fue. Mahir sostiene a Ember ya que vio que se iba a desmayar. Por otra parte Hatice muy contenta le informa a Yale que la señora Bajar la llamó para confirmar que su hija mayor es hermana de Bajar. Yale se alegra mucho por la noticia y le menciona que ahora necesitan hacer un análisis de su médula para saber si es compatible con Bajar. Ember le pide a Mahir que le explique lo que pasó después de que Zarp se encontrara con Sirin. Mahir le cuenta que Zarp al ver a Sirin se fue, pero a su vez Sirin lo persiguió para hablar con él, así que le confirma plenamente que Zarp estuvo en su tienda. Bajar por su lado quiere ver lo que están pintando los niños, pero ellos lo esconden y le dicen que no puede verlo hasta que termine. Ember muy serio sale de la tienda y va directamente a la casa de Hatice. Sirin se alegra mucho de verlo y lo abraza. Ember le pide a Sirin que le explique por qué Zarp estuvo en la tienda de Mahir. Luego le advierte que no se atreva a mentirle, por lo que le exige que le diga dónde se está quedando Zarp. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.